¡Suscríbete al canal! En un tramo de la transversal de las Américas entre San Juan de Urabá y Necoclí, sienten amenazada su seguridad por la cantidad de huecos en la carretera. Modifican plan de movilidad en Ituango luego de la visita del Ministerio de Transportes. Tras protesta en Caldas, la Alcaldía decidió congelar los 141 nuevos cupos para taxis. Los habitantes de Santa Fe de Antioquia cuentan con un parque principal renovado y listo para ser utilizado por propios y extraños. Independiente Medellín buscará su segunda victoria en el campeonato. El Rojo visita a Millonarios con dos novedades. El corregimiento La Sierra será el anfitrión del penúltimo cuadrangular de la Copa Tele Antioquia. Estos pequeños consideran que el hecho de jugar de local brindará importantes ventajas. Y quédense conectados con nuestra sección del entretenimiento. Vivamos todos juntos esta Feria de Flores 2018 que inicia el día de hoy. Los espero al final del noticiero para contarles todos los detalles. Ya nos vemos. Tele Antioquia inicia los especiales de la Feria de las Flores. Serán 26 transmisiones, más de 50 horas de emisión y 119 horas de producción, utilizando la mejor tecnología para que los televidentes puedan disfrutar del evento más tradicional de los antioqueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!